y si bien es cierto y hemos andado y hemos llorando llevando la preciosa semilla pero sabe algo mi hermano no hay trabajo mejor pagado que aquel que se hace para Dios el hombre te va a traicionar el hombre te va a dar la espalda el hombre te va a menospreciar el hombre no te va a tomar en cuenta pero cuando Dios mi hermano usted toque en cuenta a Dios Dios va a lograr todo por usted y lo va a bendecir cuanto dice gloria a Dios en esta hora cuanto dice gloria a Dios en esta hora y cantando y llorando el que quema la preciosa semilla pero volverá con regocijo volverá con alegría volverá con gozo porque traerá en sus manos las cabillas porque traerá en sus manos el fruto y yo vengo a decirle a una mujer que ha estado llorando en este lugar a alguien que ha estado sufriente en este lugar tu esfuerzo va a ser recompensado por Dios tu esfuerzo va a ser bien recompensado por el Dios que te llamó porque el Dios que te llamó no es hombre para que vienta es hijo de hombre para que se arrepienta Él te va a bendecir si lo puedes creer Dios lo puede hacer dale la gloria a Dios iglesia en estos últimos tiempos no puedo traer un mensaje para acomodarlo a su conciencia cuando hemos sido puestos como atalayas tenemos que advertir al pueblo de lo que estamos viviendo bendito sea el nombre del Señor y si los siervos callan las señales hablarán por sí solas cuánto se llama el nombre del Señor en esta obra estamos viviendo los últimos tiempos mi hermano estamos viviendo tiempos de calamidad de gloria a ser Señor Guatemala está en el centro del caos bendito sea el nombre de Cristo en Honduras están habiendo devastaciones por causa de las inundaciones bendito sea el nombre del Señor en México un terremoto acaba de destruir gran cantidad de cosas bendito sea el nombre de Cristo Guatemala Dios te tiene en pie porque todavía tiene misericordia de ti sea agradecido con Dios aleluya porque si tú te arrepientes tu hijo viene sobre este país pero la misericordia de Dios se ve ensanchar sobre tu vida cuando tú te humilles delante de Dios aleluya santo es de más santa aquí va y rabasaña Dios tiene a Guatemala guardada en el hueco de su mano porque todavía hay troina que no se han doblecado delante de los bajanes todavía hay rodillas que están peleando la buena batalla todavía hay hombres y mujeres serios en el Evangelio que se están guardando en santidad para Dios Dios tiene Guatemala guardado y mientras rodillas se doble cada tocará esta nación pero si usted cuida su relación con Dios si usted es que la sal de la tierra se duerme aleluya y pierde la pasión por Dios tenga mucho cuidado porque Dios mi hermano está como tiene callado también tiene espada y en este tiempo está cortando mucho al cagüete del pecado aleluya aleluya está cortando a muchos sinvergüenza a ellos que no les tienen temor a la palabra del Señor que han cambiado el Evangelio han cambiado pastores muertos evangelistas muertos evangelistas secos líderes acalabados a Dios seducidos por el pecado llenos de malicia Dios está cortando a algunos Saúl en este tiempo y está empezando a levantar alguno de a mí es si están dispuestos a adorar a Dios adorar a Dios adorar a Dios vive o vive 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 o vive vive pastores que ya alabado lo único que les importa es el dinero siervos y siervas que vienen a la iglesia buscando alabado un milagro pero no la presencia de Dios buscando señales pero no la presencia de Dios hombres y mujeres que pasan todo el día haciendo nada sin leer la Biblia hombres que han vendido al mundo dentro de la iglesia y luego empezar a cortar para levantar una generación de guerreros en este tiempo no podemos seguir le dando paso al diablo tenemos que pelear en estos últimos tiempos tenemos que provocar un gran avivamiento el día donde la gente viene a la iglesia para morar el nombre de Cristo ver la gloria de Dios en esta hora tenemos que provocar que Dios se mueve en los altares que vuelvan los milagros que vuelvan las sanidades que vuelva el pentecostés hoy hay mucha gente que ya ni siquiera hablan lengua al día ya no creen en el avivamiento y se han llenado de tanto conocimiento que la letra ha acontecido que los ha matado aleluya gloria 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 a Dios santo gloria a Dios aleluya adónde están las danzas adónde están aquellas ancianas que se levantaban santo se levantaban en las congregaciones pastores y de repente yo las miraba que salían y de pronto te estaban poniendo en la mano y dice el Señor que te arrepientas porque el pecado un punto en tu corazón hoy hasta las ancianas se han vuelto a cahuetas aleluya la Biblia dice que a los ancianos hay que darle doble honra pero los ancianos de respeto pero los ancianos que no están dando testimonio de ancianos necesitan ser exhortados porque la juventud pone el ojo en los ancianos y este tipo si el anciano no ora usted cree que la juventud va a orar si el anciano anda en la carne usted cree que la juventud va a andar en el espíritu poderoso Dios aleluya yo se que aleluya espero en Dios que no le caiga pesada la comida yo estoy pensando entre eso aleluya gloria a Cristo no podemos seguir metiendo el mundo a los antarios aleluya mi hermano yo no sirvo para congraciar con nadie porque yo aquí no camino ni por dinero ni camino por invitaciones ni camino porque me vuelvan a invitar bendito sea el nombre del Señor porque mi compromiso no es con el hombre mi compromiso es con Dios y lo que el Espíritu diga eso se va a decir cuando yo creo que esta iglesia necesitaba como una emparejadita por parte del Señor y me estoy jugando por vista que el Señor reprenda al diablo sino que en el Espíritu hay muchos que están dormidos y han recibido exhortación de su pastora claro que si han recibido exhortación han recibido consejos de la palabra lo que pasa es que Satanás le cerró los oídos para que la palabra pegue en piedra pero el Espíritu de Dios hoy abre tus oídos para que vuelvas a escuchar su santa palabra y para que vuelvas a tener temor y discernimiento de que la evangelia no es un juego y ni la palabra que es un cuerpo de hadas y la mandó y llorando el que lleva la preciosa semilla hombre como el apóstol Pablo como el apóstol Pedro como la iglesia primitiva que fueron decapitados por amor al evangelio hombre que no le importa caminar dos horas con tal de recibir palabra de Dios usted vive en la media cuadra y viene la hora de la ofrenda de la iglesia viene la hora que se le da la regalada gana de congregarse a usted le dicen a las seis de la tarde y usted viene a las ocho de la noche y viene pasadito de la ofrenda para no ofrendar y a veces solamente viene para que le digan el texto bíblico y irse contento matando su conciencia aleluya viene a la iglesia trae la biblia y en la casa la tiene toda polvosa y cuando el que va a leer la lectura bíblica le dice hermano abra su biblia vamos a leer el que y el texto como no lo encontró se hace el tonto y se queda viendo la biblia para así directito aleluya porque usted no está buscando a Dios en los secretos cuando fue la última vez que usted derramó su corazón delante de Dios cuando fue la última vez que las lágrimas cayeron y no descansantes cuando fue la última vez aquí hay mujeres con ministerio ahí hay intercesoras por ahí hay servidores por ahí hay jóvenes con ministerio de evangelismo por ahí hay líderes atrás pero que pasa la iglesia y ha pasado que es lo que te está faltando de adorar a Dios como antes de vacías que es lo que te está faltando cuando fue que perdiste tu primer amor cuando fue que perdiste la pasión por Dios cuando fue que perdiste el deseo de amanecer en su presencia mi alma te adoro el Espíritu de Dios ¿cuándo fue? ¿cuándo fue que perdiste ese deseo de decirle Señor somos tu hijo somos tu hijo a mí no me importa tener comida no me importa tener dinero no me importa tener riquezas solo quiero tener tu presencia y mi vida ¿cuándo fue? ¿cuándo fue la última vez que te humillaste hasta el punto de que tu corazón derramó lágrimas como dijo el apóstol Pablo con dolor de parto con tristeza con angustia con deseo y pasión por las almas ¿cuándo fue la última vez que oraste más de una hora de rodillas tú y Dios solo en la intimidad cuando fue la última vez que lo primero que hiciste levantarte fue doblar tus rodillas y adorar a Dios iglesia entiende que santidad no solamente dejar de hacerlo malo iglesia comprende que santidad no solamente dejar de pecar santidad también tiene que ver con empezar a hacerlo bueno si usted dejó de hacerlo malo pero no está haciendo lo bueno usted es igual que los impíos viven en una religión seca en una religión apagada los hijos de Dios tienen pasión y desesperación por la presencia de Dios porque están enamorados y agradecidos con el sacrificio de Jesús en esa cruz del Calvario ¿ustedes parece poco cada gota de sangre que Jesús derramó en esa cruz? ¿a ustedes parece poco cuántas lágrimas brotaron en aquel monte con color de sangre cuántas cosas de sudor se convirtieron en sangre y todo eso lo hizo por amor a usted él dijo padre yo puedo pedir doce legiones de ángeles y aquí se acabaría todo esto pero él sabía que dos mil años después usted estaría espejando el milagro de su salvación por eso no se abajó de la cruz porque él le amaba y me sigue amando con amor eterno y nosotros le amamos a él porque él nos salvó primero cada llaga cada herida cada golpe que le hicieron él estaba pensando en ti cuando fue que perdiste esa pasión ese deseo cuando fue que perdiste ese primer amor se acuerda cuando estaba enamorado de Dios se acuerda cuando estaba enamorado de Dios le decía Señor úsame Señor lo único que yo quiero es servirte yo sé que muchos se acuerdan muchos se acuerdan aún el día que recibieron a Cristo y se bautizaron lo que ellos no se acuerdan es el día que Cristo se fue de su vida porque lo descuidaron la suramita dijo en el libro de cantar el capítulo 3 por las noches de victimidad a la recámara de la que me dio a luz el amado se fue de la casa de la suramita ¿sabe por qué? porque la suramita no le estaba dando el amor que él se merecía no le estaba dando la atención que él se merecía usted tiene que elegir en esta noche a quien va mal si a su señor o a su amante pero usted no puede estar teniendo los señores o es Cristo o es el diablo o es la presencia de Dios o es el Espíritu del mundo alamado sea Dios pero usted no puede estar lavando en dos amas o va para el cielo o va para el infierno pero aquí no hay católicos que va para el purgatorio si a usted no le interesa nada con Dios sea humilde y diga necesito una llenura del Espíritu Santo necesito volver a sentir esos ríos digo a mi hermano necesito volver a derramar mi corazón delante de él necesitamos encarecidamente un quebrantamiento en la iglesia de este tiempo los predicadores los pastores los líderes los diáconos las damas los jóvenes necesitamos al Espíritu de Dios amén gloria a Cristo necesitamos esa presencia amén presencia que muchos han descuidado hoy se está moviendo en la iglesia mucho el espíritu de Saúl Saúl construyó grandes estructuras construyó grandes localidades pero nunca se preocupó por traer el arca de regreso aunque nunca se preocupó por traer la presencia de Dios y por eso Dios tuvo que levantar a un David que dijo yo prefiero la ciudad de enruina pero que el arca esté en casa porque si el arca esté en casa aunque no hayan grandes estructuras y nada van a acontecer la prosperidad va a venir la gloria va a descender usted no puede estar amando más las añadiduras que el reino de Dios usted no puede estar amando más amando si a Dios el trabajo en la presencia de Dios usted tiene que volver ese primer amor en esta noche tiene que enamorarse de Jesús alguien grite por favor amén amén gloria a Dios gloria a Cristo gloria a Dios Jesús en la rueda de la iglesia le habla y le dice sabes que yo conozco en tus obras y sé que has defendido mi nombre y has peleado contra lo que se dicen ser apóstoles y no lo son has guardado esa doctrina has defendido la palabra pero yo tengo algo contra ti y sabes que lo que tengo contra ti has dejado tu primer amor gloria 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 aquella iglesia tenía experiencia de cristiana pero por dentro estaba podrida por dentro estaba seca por dentro estaba muerta por dentro estaba bendito si el nombre del Señor como aquel carcarón que fue golpeado y fue herido sin esperanza aleluya gloria a Cristo y Jesús le dice diles Juan diles que miren bien por cuanto de donde han caído mirar de donde he caído implica reconocer mis errores el primer principio del cambio el primer principio del cambio está en reconocer mis errores si usted no reconoce cuando y en que está fallándole a Dios usted nunca va a cambiar si un borracho no reconoce que necesita ayuda nunca va a cambiar usted tiene que reconocer que ya su vida espiritual no es la misma de antes que viene a la iglesia vacando chifles como que viniera a la casa de un cualquiera y cuando usted viene y reconoce sus errores entonces dice mira bien por cuanto de donde he caído y arrepiéntete arrepentimiento no solamente llorar arrepentimiento es tener un cambio de mentalidad decir si no andes pecada hasta aquí llegó el pecado jugando conmigo hasta aquí llegó ese pecado jugando conmigo y una vez que se arrepientan le dice Jesús a Juan diles que vuelvan a ser las primeras obras y sabe cuáles son las primeras obras de los que le hablé hace un momento usted lo único que le importaba antes era orar era buscar la presencia de Dios era leer su Biblia era adorar al Padre hoy todo eso lo ha perdido y no digo que todos pero mucha iglesia anda en la viva carne andan como un pie adentro y el otro afuera mucha iglesia emocionalista de mano estamos viviendo en estos tiempos pero para los hijos de Dios es esta palabra irá andando y llorando el que lleva la presencia pero regresará con regocijo cuantos son hijos de Dios en este lugar cuantos son hijos de Dios en este lugar quiero decirle a la madre del piano que la herida por favor un momentito yo quiero hacer un llamado